¿Qué oles? Hay un tema que quería compartir porque me parece que es de todos interesante para poder entender lo que ha pasado y lo que sigue pasando con los medios de comunicación mexicanos. Se vio a conocer, se filtró recientemente, la lista de periodistas, columnistas, opinadores, articulistas, gente que son dueños de algunos medios de comunicación y sitios de internet que recibían decenas de millones de pesos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Creo que no vale ni la pena que yo me ponga a repetir quienes estaban en esta lista. Este selecto grupo de informadores a quienes domesticó Peña Nieto a base de millones de pesos creo que son corresponsables del problema que vivimos de despilfarro, abuso de poder y corrupción porque solapaban con su trabajo lo que se hacía. Se han defendido estos que han estado en la lista señalando que lo que tenían eran acuerdos de publicidad oficial firmados con el gobierno mexicano. Creo que a nadie de los que han estado enterados de quienes se integran en esta lista sorprende los nombres de los que están ahí. Desde hace mucho tiempo vimos la evidencia de su complicidad en no hacer nada para denunciar lo que todo mundo sospechaba ocurría, corrupción, abuso de poder, etc. en el gobierno de Peña Nieto. Mientras la sociedad vomitaba todo eso, ellos se mantenían en silencio. Y además es evidente que recibían dinero por el estilo de vida de algunos de ellos y creo, insisto, que su trabajo era evidencia de eso. Ahora se defienden y se sienten deshonrados, se sienten agredidos en su dignidad cuando me parece a mí que no han sido leales al compromiso que tiene todo informador con la sociedad. Creo que incluso algunos de ellos no tienen ni un mínimo de respeto a sí mismos ni mucho menos a la sociedad, porque piensan que ya no nos acordamos quiénes eran ni quiénes han sido durante muchos sexenios. Yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a tomar partido, de eso se trata en una democracia, pero como reporteros debemos ser apartidistas y la objetividad e imparcialidad sigue siendo el credo de esta bendita profesión que es el periodismo. Me parece que estos que ahora se sienten agredidos, ridículo, que se estén llamando presas de ataques o perseguidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, me parece muy jodida esa defensa que hacen de ellos. La imparcialidad en el periodismo obliga a cuestionar al gobierno y a los funcionarios públicos para que cumplan con la rendición de cuentas al país a cualquier nivel de gobierno, a todos. Creo que esos privilegiados, en su argumento de que hicieron contratos de publicidad, no quieren llamar por el nombre que se le conoce a esos contratos, que es Chayo o Embut. En mis casi ya 31 años como corresponsal mexicano en Washington algo he aprendido los medios de comunicación en Estados Unidos. Y es que aquí los grandes medios se mantienen con publicidad, no publicidad oficial. Y por eso tienen una integridad que el dinero que reciben de publicidad no influye absolutamente nada en su línea editorial, al contrario a lo que ocurre en México. Si en Estados Unidos apareciera una lista como la que apareció en México con los nombres de periodistas, crean que estos quedarían todos, sin excepción, vetados, jamás volverían a escribir o a reportar en radio ni en televisión en los Estados Unidos. En silencio, con el rabo entre las patas, no, perdón, desaparecerían. Hay casos que han ocurrido así en Estados Unidos. Judith Miller y Jason Blair me parece que son los más emblemáticos exreporteros del New York Times. Ahora también debo decir algo. Me parece que López Obrador se equivoca en calificar como oficis o conservadores a los medios y a los reporteros que no comulgan con él. Cuando lo hace me parece que homologa a Donald Trump, quien con su palabra solo con eso descalifica a quien quiere. Claro que AMLO está en su derecho de hacerlo, lo mismo que Donald Trump, pero que no se les olvide que son presidentes y esa investidura no se los permite. Desde mi punto de vista, deben ser tolerantes con todos los medios de comunicación. Si fueran personas comunes y corrientes, estarían en su derecho de hacerlo. Ahora, regreso nuevamente a la lista de los reporteros privilegiados que se defienden y dicen que no era cierto el embute. Simplemente voy a recordar algo histórico. El expresidente y uno de los peores que ha tenido México, José López Portillo, dejó escuelas respecto al Chávez. Él dijo que nunca pagaba a la prensa para que le pagaran. ¿Para qué creen que pagaba Peña Nieto con millonarios contratos de publicidad gubernamental a estos reporteros? Quiero machacar el punto. Si esto ocurriese en Estados Unidos, ninguno de los de la lista volvería a dar la cara públicamente. En México se están dando buenas noticias respecto a situaciones que anteriormente era imposible que viéramos. se dio a conocer que fue detenido un ex magistrado Jorge Ramón Marmolejo en Nayarit por defraudar a derechohabientes del Infonavit. Poco a poco están avanzando las cosas. Me parece que el cambio ya está ocurriendo despacio porque tiene que ser es demasiado grande el gobierno pero creo que se están dando finalmente las cosas. Hay que darle tiempo al tiempo. ¿Se acuerdan que les adelanté que sobre el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin se vendrían algunas cosas después de que lo inhabilitaron para ejercer en el sector público? Ahora ya le congelaron sus cuentas bancarias Hacienda al igual que a la empresa Altos Hornos de México. Lo único que les quiero decir es espérense apenas están empezando la Fiscalía General de la República nos puede dar pronto una sorpresa respecto a Lozoya Austin. Hasta la próxima y como siempre a los criminales y a los políticos devuélvanos a ese México que nos arrebataron.